Hola, mi nombre es Ana Carolina Bueno, es un placer saludarte. Quiero invitarte a disfrutar esta historia de vida. Dios es capaz de transformar la noche más oscura en un hermoso amanecer. Él está en los detalles más pequeños y al mismo tiempo en los milagros más grandes. Acompáñame a ver el testimonio de Obed Montoya, un hombre que estuvo atado a las drogas y al alcohol desde que era muy pequeño. Sin embargo, Dios interrumpió ese proceso de muerte para transformarlo en vida y en vida abundante. Mi nombre es Víctor Obed Montoya, este es mi testimonio. A final de los 80, mi papá decide que nos mudamos para Estados Unidos. Yo soy hijo único. Lo decide por motivos de que él quería cambiar su estilo de vida. Él llevaba una vida de mujeres y muy desordenada. Y él pensaba, creo que en su mente, que cambiándose para otro país, él iba a cambiar, dejando esa vida atrás en nuestro país de origen. Eso iba a cambiar. En un tiempo, mi papá decide que él quiera hacer un viaje a Honduras de negocio. Y en ese viaje que él hace a Honduras, él nunca regresa. Mi papá nos deja prácticamente a mi mamá y a mí, solo viviendo aquí en un país donde no teníamos absolutamente a nadie, nada más que mi mamá y yo. Y Dios que nos guardaba y nos proveía todo. A causa de que mi papá nos deja, mi mamá empieza a trabajar largas horas de trabajo. No solamente tiene que trabajar en una factoría donde se fabricaba ropa, sino que ella también limpiaba casas por las noches, le tocaba planchar, le tocaba hacer, imagínate, de todo un poco. Colectábamos latas de aluminio, colectábamos cartón para poder pagar la renta, para poder proveer para alimentarnos comida. Vendíamos flores en la calle también. Obed empezó a pasar mucho tiempo solo. Obed empezó a juntarse con gente que no debe haberse juntado. Fui expuesto a las drogas, a una muy joven, fui expuesto al alcohol. Yo creo que tenía como unos 12 años cuando empecé a fumar marihuana y a consumir alcohol. Desde esa idea ya estaba expuesto a eso. Lo que yo hacía es que yo me había hecho como quien dice la persona a la que buscaban para conseguir el alcohol. Porque yo como yo vivía en el barrio, yo sabía dónde ir a buscar la cerveza, yo sabía dónde ir a buscar la marihuana. Yo era como quien dice... Y eso de alguna manera me daba como un sentido de valor o de que la gente me miraba y decía wow, wow. Y cuando miraba eso, a mí como mi papá no estaba y nada por echarle menos a mi mamá porque ya no era culpa de ella, que no estaba, sino que ella tenía que trabajar a la pobre para poder proveer para la casa. Eso a mí me daba como un sentido de que yo como que me querían. O sea, como que acaba que la gente me buscara para, aunque fuera para algo no bueno, algo malo. A los 19 yo empiezo a experimentar con cosas más fuertes, aparte que empiezo también a hacer cosas ilícitas y empiezo a consumir droga más como la cocaína, las pastillas. Cuando yo me separo de mi primera esposa, yo prácticamente no quedé homeless porque mi mamá me volvió a recibir en la casa. Y cuando yo, ella me recibe en la casa, ella me invita a una reunión de la iglesia de la que éramos originarios de Honduras, de una de miembros de la iglesia de Honduras. Y en esa reunión, la cual no iba a ir porque estaba de goma, había tomado toda la noche, había llegado a la casa que ni sé cómo parqué el carro. Mi mamá me recalcó y me dice, ven, ven, ven. Y me recordó que iba a haber una amiga mía de mi niñez, que es Lucy, la que actual día, hoy en día, es mi esposa. Y llego a la reunión y después de que nos vimos, es como que hemos sido inserparables. Yo siempre lo he comparado como que ya fue el ángel que papá me envió para que me ayudara, para empezar a salir del hoyo en el que estaba yo hundiéndome. Y aunque no fue fácil, porque al principio yo iba a la iglesia por ir a verla a ella, pero yo seguía en mi estilo de vida. Y honestamente yo no sé qué ella me vio a mí, porque no ganaba dinero. Estaba viviendo un casa y yo me iba a un apartamento pequeño. Pero ella me aceptó así y le tocó vivir muchas cosas difíciles a ella. Ella tenía, ella había estado pasando por un proceso de divorcio también y como que tenía una niña de ese primer matrimonio de ella, la cual es prácticamente mi hija, la quiero como mi hija. Aunque mi vida no era tan coherente y quería yo hacerlo bueno, siempre seguía haciendo, teniendo una doble vida porque seguía, tal vez no estaba vendiendo droga, no estaba en la calle, pero yo tenía siempre el consumo de droga, lo hacía a escondidas, trataba de como ocultarlo y que sí, yo estaba viviendo en una fiesta, pero era como, quien dice, socialmente. Pero siempre consumía droga y eso no lo sabía Lucy. Sí, después lo supo ella y se llevó a ser como un secreto familiar. Yo tenía tres días perdido en la calle cuando ella me dijo que estaba embarazada de Aarón, pensando que eso me iba a volver a regresar a la casa para tratar de tranquilizar, porque cuando yo salía a la calle yo no quería regresar a la casa. Yo quería consumir droga y beber como que hasta que se acabara todo. Hay un momento en el cual hay una intervención en una de las últimas recaídas que tuve, donde hubo una pareja de líderes y una pastora que me hicieron una intervención con mi esposa, y ahí fue cuando yo tomé la decisión de no volver a consumir drogas y a tomar. Porque yo siempre decía, mi problema no es la bebida, mi problema es la droga. Pero desde que yo dejé de tomar, yo no he vuelto a consumir droga. Y gracias a Dios estoy a seis días de este día que a cumplir tres años de estar completamente limpio desde que yo soy un adolescente, porque desde que yo tengo doce años consumí drogas y hace tres años yo no volví a tocar ni alcohol, ni vino, ni marihuana, ni cigarrillo, ningún tipo de sustancia que pueda alterar mi ser. Y eso ha sido gracias a Dios, primeramente, gracias a una madre y una esposa que nunca se rindieron, que nunca dejaron de dar rodillas, porque yo sé que si no hubiera sido por eso, no estuviera acá ahora mismo. Que aunque mis papás terrenales me fallaron a mí, que mi papá biológico, mi papá adoptivo no estuvo conmigo, mi papá celestial sí estuvo conmigo y nunca me dejó solo. En los momentos más oscuros, en los lugares más feos que no le deseo a nadie estar, él estuvo ahí conmigo. Gracias. 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 Gracias.